En ambas reuniones se abordaron los beneficios que podrían ofrecer las herramientas de la inteligencia artificial para una gestión más rápida en aquellas causas masivas que generan atrasos a la corte o bien utilizarlas como asistentes para cierto tipo de resoluciones con supervisión de los jueces o bien en el contexto penal para poder predecir reincidencia, violencia o incluso informar el tipo de programas al que puede acceder un infractor de ley. En definitiva fue una conversación sobre las oportunidades y algunas de las limitaciones que aún persisten con esas herramientas. Temas relevantes que se trataron fueron justamente como la inteligencia artificial ayuda en materia de seguridad generando distintas capas de seguridad y no solamente cuando uno habla de inteligencia artificial también tiene que hablar de una inteligencia referida también a materia de seguridad y también como la inteligencia artificial ayuda y coopera en las cargas de trabajo de los tribunales. Cuando se trata de afrontar flujos intensos de trabajo en términos de volumen y de masividad la inteligencia artificial es un asistente, un auxiliar de mucha importancia y desde esa óptica el conocer de experiencias que hay en países extranjeros en este caso y de parte de personas eruditas como la visita que tuvimos hoy desde luego es algo de lo que uno puede nutrirse y tratar de replicar en lo que es su realidad. El volumen de casos normalmente si se me permite la expresión atoscha los ingresos y congestiona el trabajo diario, entonces el manejo de esos casos en forma masiva también permite descomprimir el sistema y le asigna respuestas más rápidas a asuntos que en realidad no requieren de una mayor atención de actividad intelectual. A veces tiene que ver más con cuestiones mecanizadas. Primero quisiera decir humildemente que fue una gran oportunidad poder reunirme y conversar con los presidentes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago. Para mí es muy emocionante ver como en la actualidad hay una reflexión, consideración y preocupación por como la inteligencia artificial puede jugar un rol en el sistema utilizado por las Cortes, su beneficio y las dudas razonables sobre sus limitaciones y cómo estas pueden manejarse en el caso de poder implementarse.